Una de las ventajas de trabajar con Giswater es su potente topología arco-nodo. Eso nos va a permitir, por ejemplo, el desplazar un nodo y que los conductos nos sigan a la nueva posición de ese nodo. Vamos a verlo. Tenemos la capa de Jantions, ponemos en edición, vamos a hacer un zoom para ver con más detalle esta zona. Y seleccionamos el nodo en cuestión y vamos a desplazarlo, exageradamente, vamos a ponerlo aquí. Esta es su nueva posición. Pues bien, los conductos que iban a parar al nodo, cuando yo guardo cambios, se me desplazan automáticamente hacia ese nodo. Esto, si lo quiero ver desde el programa Swim, solo tendré que exportar el fichero INP, generarlo, aquí lo tenemos, y abrirlo desde el Stormwater Management Model. Abrimos, lo localizamos, aquí está, y aquí tenéis los cambios reflejados.